La reunión, el cónclave, ese momento de decisión con respecto al futuro de Jorge Lanata y dónde irá a continuar su tratamiento de rehabilitación. Hace solamente unos momentos y nos va a ampliar más información. Diego Esteves, vamos Diego. Sí, Karin, mientras hablábamos está llegando información sensible respecto al caso Lanata. Aclaro, no respecto a la salud, sino al enfrentamiento de Bárbara y Lola Lanata con Elba Marcovecchio. La información es esa, Karin, respecto a la salud. ¿Quiénes estaban en el cónclave, Diego? Ahí ya tenemos un gran dato porque Elba Marcovecchio no estuvo y hay una razón. Elba Marcovecchio no estuvo. La única hija que estuvo fue Bárbara Lanata. Hay testigos que la vieron ingresar al hospital. Fue solo Bárbara Lanata, estuvieron lógicamente todos los médicos y sí estuvo Pablo Rafael, médico de cabecera de Lanata, quien lo intervino en Fundaleu. Esta vez sí pudo entrar, lógicamente. Y puso un voto a favor. Esto zanjó por lo menos la discusión respecto al traslado y a la internación. ¿Se votó? ¿Se votó? Sí, bueno, se consensuó, se consensuó, pero tenían que definir, bueno, las dos hijas y Elba. ¿Quién votó por Elba? Porque si no iba a haber un dramón. ¿Quién votó por Elba? ¿O qué votó? Elba dijo, lo que decidan los médicos está bien. Lo que dijo ella es, yo Plen y Escobar no quiero, quiero otras opciones. Los médicos dieron otras opciones y la opción ya se eligió, es Santa Catalina. ¿Santa Catalina? La clínica Santa Catalina de Núñez. Entiendo que Bremer tiene algunas precisiones más respecto. Sí, es en el barrio de Guarnia, aunque tiene siete sedes. Hay que decir que es un instituto de neurorehabilitación, o sea que no solamente se habla de fisiatría, sino también de neurorehabilitación en todas las instituciones. Creo que es la que está Coco Basile. Ah, bien. ¿Ah, sí? ¿Está todavía allí o no? Sí, está allí. Está allí. Son además lugares para pasar una estadía extensa. Sí, claro, hay que rehabilitar. Porque en el mejor de los casos tendrá tres meses de rehabilitación. A ver, recordemos, Bárbara y Lola, la nata, lo que querían era Flen y Escobar. ¿Por qué? Porque lo había dicho Rafael. Evidentemente, o los médicos vieron la situación y buscaron una salida, un plan B, dijeron Santa Catarina, y dieron todas las garantías de que es un gran lugar, digo, a la altura de un Flen y Escobar. Sí. O ganó Elba. O ganó Elba. Bueno, ganó Elba seguro, porque acá era radical la postura de las hijas, que era Flen y Escobar o nada. O sea, que esto no se va a discutir, no se va a discutir. No se discute más. O sea, queda finalmente esto. Lola, repito, Lola y Bárbara la nata, lo sé de Buenafuente, estuvieron de acuerdo con la opción Santa Catalina, que es porque lo dijo su médico de cabecera. Diego, ¿qué tan ardua fue la negociación? Digamos, hubo tirayafloje, hubo una pulseada. No hay negociación, está todo roto, y te explico por qué, y esto lo dejó bien en claro. Elba Marcovecchio no quiso participar de la reunión para no cruzárselas ni a Bárbara ni a Lola la nata. Dijo, yo no voy porque no las quiero ni ver. Si Elba Marcovecchio dijo, yo voto por lo que opinen los médicos, quiere decir entonces que este lugar, Santa Catalina, es el lugar indicado. Debe reunir por lo menos las mismas condiciones o más que el Flen. Y recién hablábamos con Cora porque en ambos casos tuvimos personas queridas o de nuestra cercanía que estuvieron en Flen. Y de verdad es irreprochable todo el proceso de cuidado, de seguimiento y de lo que se llama pura interdisciplinaria. Hay cronogramas de actividades y de lo que se llama estimulaciones para que una persona recupere desde fibra muscular hasta en muchos casos la respiración. Ahora, esto significa que no se va a judicializar, o sea, no van a llevar a la justicia a las hijas de la nata esta situación de decisión. Lo que no quita que haya sido un plan en algún momento, que quedó como un bosquejo en un papel, en algún momento se llegó a hablar de judicializar cuando jugaban con la opción de... cuando apostaban a la opción de Flen y Escobar. Estaban intransigentes las hijas respecto a Flen y Escobar. Vengo al lado de Rojo porque sé que Rojo habla con Marco Vecchio. Sí, y ¿sabés qué? Solo digo verdades, con lo cual voy a leer lo que Elba nos dijo el martes, que nosotros lo hemos comentado, que es lo que decidan los médicos. Yo no voy a entrar en esta interna en la que dicen una u otra porque es lo que digan los médicos. Y se mantuvo en su palabra. Claro, ahora, yo elijo lo que elijan los médicos, todo menos Flen y dijo. No, porque yo le pregunté y le digo, mirá, si dicen Flen y Escobar, vos no tenés problema el que decidan los médicos. Bueno, claro. Si los médicos son firmes con Flen y Escobar, vamos a Flen y Escobar. Ahora, si los médicos tienen un argumento para que no sea Flen y Escobar y sea otra, vamos a otra. Ahora, qué terrible que no haya participado de la reunión. Estamos hablando de una reunión donde tenían que estar hijas de la nata, mujer de la nata y personal médico, personal importante médico, que lo está tratando a Jorge desde hace casi 80 días. Entonces, digo, más allá de las peleas, diferencias que pueden llegar a tener, estamos hablando de gente grande y me llama mucho la atención que en una situación delicada, por más de que digan, yo voy a aceptar lo que dicen los médicos, que no esté presente. Me llama mucho la atención. Es que si días pasados corrió, no corrió, digo, caminó rápidamente. Pero ¿sabés cuál es la diferencia, Luis? Para eludir la presencia de Bárbara. Pero hay una diferencia, que acá iba a haber personal médico que iba a estar presente en esa reunión. A ver, un segundito, tenemos información de últimos momentos. ¿Así, Diego, usted ve? Exactamente. A ver, ¿de qué se trata? Hubo una frase que se escuchó en algún momento de las últimas 24 horas. No quiero dar precisiones para no matar a la fuente. La nata está vivo, fue la frase. Nadie está hablando de herencia ni nada. Ok, la estoy lavando un poco la frase. ¿Eso? ¿La estás lavando? ¿La estás lavando? Durante la... Sí, la estoy cambiando apenas. ¿Por qué, Diego? No en el sentido. Porque es más. No, no, no. Es muy fuerte. Porque si no voy a... Va a quedar... Es muy fuerte la frase. Quizás puedan deducir de dónde salió la frase. A ver, bueno. La frase fue... Sí. La nata está vivo. Nadie está hablando de herencia ni nada. Y voy a pasar a explicar por qué. Sí. El fin de semana... Vieron que hubo una discordia con el tema de los certificados de los cuadros. Sí. Que es justamente lo que permite la venta de los cuadros. Hubo una polémica respecto a quién tenía los certificados, que hasta ahora estaban siempre en el escritorio de la nata. Los certificados de las obras, sacando las propiedades, el principal patrimonio de la nata, son los cuadros. Son cuadros importantes. Sí, sí, sí. La nata es coleccionista. Sí, sí, total. Muy bien asesorado desde hace años. ¿Cuándo desaparecieron y por qué se generó un lío respecto a los certificados? Nosotros, el fin de semana, ¿qué coincidió con que los certificados no estuvieran en el lugar de siempre? Sí. Noticias no tan alentadoras respecto al devenir de la salud de la nata. ¿Ok? ¿Pero qué tiene que ver con los certificados de autenticidad de los cuadros? ¿Cómo vivían hasta el momento Elba y Jorge? Porque hasta donde sabíamos, Jorge en un piso, Elba en otro piso. Después hubo una convivencia. ¿Quién tiene acceso? ¿Las hijas pueden ingresar tranquilamente al domicilio de la nata? Desconozco cómo es la logística, pero el escritorio de la nata está donde... Pero perdón, no, Lola. Donde duerme la nata, es su oficina, donde hace la radio. Ah, bueno, tengo entendido, Lola vivía algunos días de la semana con Jorge. Esto por un lado. Por otro lado, es verdad que hay un personaje que se llama Facundo, me gustaría saber quién es. Laura Uffal mostró un intercambio de WhatsApp, también Pampito habló de esto, que había una inquietud respecto del destino de certificados por el cual una obra de arte vale lo que vale. Porque si se vende en el mercado negro, vale el 30%. Bueno, acá... Es increíble, ya se está hablando del valor de las obras de arte. Por otro lado, Tartu, en qué está... Enseguida vuelvo, Dieguito. En qué está el tema de... Porque también se habló del reemplazo de la nata. Sí, es muy interesante. Hoy vino también los chicos de La Mala Puerta. Incluso hoy hablaron con Jessica Bossi, que ahora es la conductora natural del programa en la ausencia de Jorge. La radio le dijo a Jessica que es, insisto, el reemplazo natural que ha tenido Jorge ahora en su ausencia, que hasta diciembre, o sea, hasta fin de año sigue seguro. Todo sigue así. Todo sigue así. Y yo me arriesgo a decir que va más allá del verano, pero por lo siguiente. Ahora Jorge inicia su etapa de recuperación, ¿no? Como decía Diego y Luis, supongo que va a tardar meses, ¿entendés? Entonces, posiblemente las cosas que tenga que tomarse decisión será a partir de marzo recién. Claro. Porque, de hecho, generalmente Radio Mite también arma equipos de verano. Yo he participado en los equipos de verano. El contrato de Jorge, ¿hasta cuándo es? Bueno, el tema es así. Yo creo que, yo no lo sé, esto yo no lo sé. Pero digo, me imagino que figuras de ese calibre no es que tienen un contrato. ¿Ah, no? No, no, por eso te lo digo. Me parece que, pero eso es una apreciación mía. Ah, ok. No, no sé, ¿entendés? No lo sabes. Sí, entonces digo, bueno, por ahí el grupo puede pensar, bueno, por ahí hay que pensar de marzo para adelante. Y de acá a marzo tenés seis meses de recuperación de la nata. Sí, sí, sí. Bueno, por ahí en marzo puede arrancar la nata y si no es en marzo es en abril. Claro. Y de hecho, te voy a decir que de hecho pasó esto, que Jorge se recuperó. Viste que las mismas hijas dicen que Jorge está consciente. Jorge habla, no hasta el cielo, o sea, cuando está dormido está dormido, cuando está despierto habla. Y dijo, ¿cuándo puedo salir al aire? O sea, la voluntad de Jorge de volver a trabajar está. No, por supuesto que sí. Sí, claro que sí, de eso no hay ninguna duda. Tengo otra información respecto de Radio Mitre. ¿Es de último momento, Luis Brama? Sí, claro. ¿Es de último momento? Sí, no, no, primero el último momento, después la aclaración. Viste que la musiquita de último momento no puede faltar en este programa. No estoy hablando de las hijas de la nata porque claramente tienen otras vías de comunicarse, comunicados como lo han hecho, o a través también de colegas de Radio Mitre. Hay dos personas del entorno de la nata que dicen que la dinámica de Jorge con sus amigos cambió a partir del casamiento, que es normal, digo, está vinculado efectivamente, pero que antes tenía rituales o formas de encuentro, de comunicación que se interrumpieron. Por lo tanto, hablan estas dos personas, no una, sin culpabilizar a Elba, porque la nata es un señor mayor que hace lo que quiere en su vida, que él cambió a partir del casamiento. ¿Qué él cambió? Con dos amigos. Suponemos que desde este lugar uno puede deducir que con las hijas, como lo vienen manifestando, también algo cambió. Respecto de Radio Mitre, a mí me dieron otra idea. Acá no se busca reemplazo. Sí. Si el año que viene empieza un programa nuevo, empieza un programa nuevo. Si Jorge en algún momento está bien, volverá en otro horario, pero no va a haber un reemplazo ineternum de la nata. Si la nata lo necesita por su salud, el año que viene empezar un programa nuevo, tal vez con equipo nuevo. O sea, no queda el mismo equipo de la nata con un reemplazo de Jorge. Eso está sucediendo ahora. Ahora es normal. Eso está sucediendo con Jessica Bossi. Exacto. Ni siquiera trajeron reemplazo afuera, sino con el equipo. Una compañera de la nata. Lo que se hablaba era, en un principio, que buscaban un reemplazo fuerte, una figura fuerte de afuera, que finalmente quedó descartado por lo menos hasta diciembre. Bien. Por lo que dice Tartu, por lo que dicen las figuras. Volvamos al tema de los cuadros y de los certificados de autenticidad. Dale, Diego, vamos. Mirá, me agarro de lo que dijo Luis recién, de esta información de la distancia que se produjo. Saben, perdón, perdón. Yo quiero decir algo. ¿Qué pasó? Yo lo que veo y lo que noto, guarda, lo que veo y lo que noto, que estamos tirando información que seguramente está bien fundada, pero sobre posibilidades. Acá lo que nosotros tenemos que analizar es algo que está a la vista. Cuando alguien lo manda a la FLENI, ya habla por sí mismo, digamos, el Estado. No nos olvidemos que de ahí partió Sergio Dennis, de ahí partió Gustavo Cerati, ahí estuvo mucho tiempo internado Carlin Calvo con dos ACBs. Pero mirá que Jorge fue y salió. Y se recuperó muy bien ahí, ¿eh? Bueno, pero hubo muchas personas que salieron rehabilitadas también, ¿no? Sí, sí, sí. Ven tú. Lo que yo digo es que cuando te mandan ahí, no es poca cosa. No, no, eso habla de... No es poca cosa. Claro. Eso en primer lugar. Y con respecto al tema de la figura, la nata es la nata entero. Es la nata informado. Es la nata buceando, raspando, siendo incisivo. Y la nata, por más que tenga ráfaga de lucidez, la realidad es que tiene que estar leyendo los diarios, escuchando la radio, mirando la televisión. Sí. Y no es el anata, no está hoy. Ahora no. Y hay una cosa que es clarísima. Si las decisiones la toma Elba Marcovecchio, es porque ella tiene el poder. Exactamente, el poder. Todo lo demás, pero el poder de verdad tiene, atento con la información, tiene el poder de verdad, no el poder simbólico. Tiene un poder en papel. ¡Ah, bueno! 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 Tiene un poder en papel que le firmó... ¿Quién firmó ese papel? Jorge Lanata. Y que... Y ahí, por eso me quería agarrar de lo de Luis, que dijo, hay una distancia de las hijas con Lanata. ¿Por qué? Porque las hijas no sabían... De ese poder. ...que Elba tenía un poder. De hecho, hasta el día de hoy no lo vieron al poder. Pero cuando surgió la controversia respecto al certificado de las obras, que desaparecieron o se extraviaron el fin de semana, ahí apareció el poder. Pero, perdón, digo... Ahí Elba habría dicho... Perdóname, Rojo, ¿cuánto se firmó este poder? ¿Habrá sido en la internación anterior? No sé, no sé la fecha, la fuente con la que yo hablé. Pero, a ver, Rojo, el poder es necesario, te digo, porque si vos estás casado en matrimonio no necesitan ningún poder. Es necesario, Luis, porque las obras son prematrimoniales, no son bienes de la sociedad conjugal. Es patrimonio la nata previo a Elba. No, en ese sentido está bien, pero si no... Pero el poder no es sobre las obras, sobre el patrimonio, el poder, todo, para tomar la nata. Espera, espera, acá dice algo la coach. Porque en momentos de emergencia hay que tomar decisiones correctas y rápidas, ¿no? Y rápidas. Y alguien tiene que hacerse responsable de tomar esas decisiones, si no todos opinan... Pero, perdón, ¿puedo sumar algo? Se generan los conflictos como, ¿esta decisión de dónde va? Pero, perdón, Dani, sumo algo desagradable de comentar en este momento, porque como bien dijo Diego, el mensaje interno es, la nata está vivo. Pero uniendo esto con lo tuyo... Pero estás vivo igualmente, otra persona puede tomar decisiones por vos. Ya voy al punto. Estamos pensando que alguien va a tomar la decisión de vender un bien personal de la nata antes de que pase horas críticas, porque luego entra la herencia. Repito el dato por si no se entendió. A ver, repitamos. Y no voy a ser tan concreto, pero presten atención al dato. El fin de semana, los médicos, estoy cuidando mis palabras, le dieron un panorama desalentador a la familia, no de... no se va mañana. ¿Se entiende? O sea, no lo trasladamos mañana. No sabemos si se va vivo de acá. ¡Epa! No, 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 bueno. A ver, es que ya pasó con las internaciones anteriores y lo venimos hablando. La nata pasa un día de estar casi muerto... Lo digo de otra manera. ...de internaciones anteriores a estar mejor y querer irse a la clínica en cuestión de 48 horas. ¿Alguno se les murieron los padres? ¿Se les murió el padre? Sí. ¿Qué pasa en esos momentos? Tenés que tomar recaudos. Hay padres que han hecho la tarea y han pensado en algo que es difícil. El mío no lo hizo. Y no se lo recrimino en lo más mínimo, lo construyó todo él. Listo, hacé lo que vos quieras, es lo tuyo. Cuando no estés más, será mío, pero a mí de eso, nada, es todo tuyo. Me toca porque lo dice la ley. Bueno, ellos también, en las últimas horas, han pasado por una situación extrema que no le sabían decir que iba a pasar mañana. Y era todo podía pasar. Y tenés que tomar decisiones. Hay que ver el vínculo, la relación económica que tiene la figura de Jorge Lanata percibiendo una guita mensual como el capo periodístico de los medios, un tipo que levanta el dedo, que alza la voz, que golpea la mesa. Y otra cosa cuando él no está. Porque la panturación es distinta. Perdón, ahora que él está en internación hace tres meses, ¿él no cobra su sueldo? Sí, seguramente no. ¿Cómo no va a cobrar? No, perdón, perdón. ¿Pero vos estás pensando en futuro? No, cobra el sueldo. El sueldo. De ese sueldo se reparte entre los que participan en el juego laboral. Pero más allá de eso, el auspiciante, el anunciante, que confía en Lanata, sabe que está el programa de Lanata sin Lanata. Entonces renueva su apuesta comercial. Tal vez hay menos ingresos. ¿Cuánto factura Lanata publicitariamente? Y una cosa, Karina, es lo mismo. Igual tiene varias publicidades grabadas Lanata. Sí, pero una cosa que no quiero dejar pasar. En realidad, dos, es cierto lo que dice Luis, tal vez tiene menos ingresos, pero tiene los mismos o más egresos. Digo, acá no hay que olvidarse, hace por lo menos tres meses que hay que pagar todos los meses un montón de plata. Perdón, perdón, perdón. Sí, entonces, momento, ¿qué? ¿Se tuvo que acudir a la venta de un cuadro? Hay una secretaria, es lo que Cora planteaba el otro día, me dice, ¿cómo puede ser que Lanata no tenga nadie que le maneje las cosas? Si tiene, hice esa pregunta. Hay otra que no tengo respuesta y no logro entender qué pasa. Pero la primera, hay una secretaria que le maneja todo. Las cuentas, los pagos, hay una persona que no es Elba Marcovecchio, ni son las hijas, que le maneja todo. La otra pregunta, la otra pregunta es la que se deben estar haciendo muchos en su casa. Yo me la hago y no encuentro la respuesta en gente que está alrededor de Lanata. Si habla, ¿por qué no decide él? Eso no me saben responder. Si habla, porque Lanata está hablando. Ahora, me dicen, lo voy a leer textual, por favor no me enfoquen. A veces dice cosas, alguien que lo llegó a ver, a veces dice cosas sin mucho sentido, pero habla un montón. A ver, en ese tipo de internaciones, no, no, perdón, perdón. En ese tipo de internaciones, ¿dónde estás? Desde hace mucho tiempo o por momentos en algunos pacientes les pasa de perder un poco la noción. Perdón, perdés un poco la noción, el tiempo, espacio, perdón. Con más razón, perdón, perdón. Con más razón, tiene que existir la figura de un poder. Claro, pero más que nunca. Pero perdón, yo me consulto esto. Está el poder, lo tiene Elba Marcovecchio, ese poder. Ahora, ¿qué pasa con las obras que tiene así Lanata? ¿Hay un inventario que tengan las hijas de Lanata para saber exactamente qué es lo que hay, cuánto obra en su casa? Carolina Perin, que sabe un poquito. ¿Qué dice Carolina? Pero hay un poder que puede hacer, un poder tiene un poder, entiendo que es general el poder que tiene Elba, que puede vender con todo derecho. Dice, sí, acá lo firmó Lanata, estaba lúcido. Un segundito, está claro eso. A ver qué dice Carolina Perin. Dice, la decisión es por lo del titular que puede donar, lo único que puede donar es el 33% del 50% que se puede donar. El resto es indonable, es de las hijas. Claro. Puede solo donar un testamento el 33% del 50% que le darían las hijas al otro 50%, ese es de la mujer. Está bien, pero el resto de las hijas cuando él esté muerto. Somo, no es la primera esposa. Perin es amiga de Lanata, Perin. No, pero es una periodista. Es especialista en estos temas. Pero Luis, es de las hijas cuando Lanata esté muerto. Si Lanata hoy quiere vender todas las obras de Arto, regalarlas, lo puede hacer. Damián, no es la primera esposa, perdón, es un dato legal, Diego me corregirá. Es distinto ser primera esposa de un hombre a ser segunda o tercera anupsia. El porcentaje es idéntico al de las hijas. Lo que él pudo haber hecho, si quiere, es donar una parte, pero de lo que quede el resto va una tercera parte para cada uno. Y el Vita hoy tiene que pagar 50 millones de pesos de algo y no está esa plata. Lo paga Elba, no paga. Está bien, pero paga. Lo paga, lo paga la secretaria. Bueno, la secretaria tiene que pagar algo. La secretaria me sirve en el fondo. Vendemos y lo pagamos. Claro, con todos los problemas de salud. Estaba contento en Punta del Este. ¿No pensás retirarte? ¿Y? En un sentido económico se lo pregunté porque, claro, Lanata quiere seguir trabajando. Su pasión ha sido su vida al periodismo. Y me dice, ¿qué retirarme? Y se reía. Yo tengo que seguir laburando para pagar las cuentas. ¿Sabés todo lo que tengo que bajar de gasto fijo? No puede darse el lujo. Claro, eso está claro. Lanata, por más de que uno desde afuera imagina un mega misionario de dejar de laburar. Tiene muchos ingresos y muchos gastos. Pero además gastos que se siguen generando y creciendo. Alguien tiene que hacerse cargo. La secretaria, obviamente. Pero llega un momento esa plata. Y no olvidemos una cosa, Feli, perdón. Un segundito, Rojo. Esperá. No termino de entender entonces para qué la venta del cuadro. Eso me hace ruido. ¿Está confirmado? ¿Lo puedo explicar? Sí, claro, porque no se entiende. ¿Qué pasa con el cuadro? Lo explico claro. Había una situación donde no le podían asegurar que Lanata viviera. Eso es. Bueno, nadie puede asegurar que ninguno de los que estemos acá... Bueno, pero una cosa es que te lo diga... Sí. Cualquier otra cosa que te lo diga un médico. Era un panorama crítico. Sí. Un panorama que era una de las opciones. Sí, sí. Y entonces... Que pasara. Y entonces... Y el trato tomaron decisiones. ¿Para pagar qué? ¿El sanatorio? No entiendo, Diego. No, a ver. Lo que quiera. Lo que quiera. Está diciendo lo que dijimos hace un rato. Claro. Alguien quiso, no digo apropiarse, tomar la guarda de valor de Lanata, que son las obras de arte, para dividirlas antes de su partida. No lo puedo decir. Pero, Diego, ¿por qué no lo podés decir? Porque está donde le cuenta el tema. Bueno, me voy a circunscribir a los cuadros. Está bien. A ver. Elba Marcovecchio tiene un poder. ¿Qué pasó con Amalita Fortabat? Que es lo único que no se declaró. Un montón de cuadros. Y sí, un museo. Gran parte de su patrimonio eran cuadros. Digamos, donde ella era la titular o sociedades que ella era la firmante, eran las titulares del cuadro. Muerta Amalita, los cuadros quedan congelados. No se pueden tocar. Más allá de que alguno lo contrabandee, no se lo lleve afuera, lo venda. Pero, en teoría, no se pueden tocar. ¿Qué pasó? Bueno, lo digo en abstracto. Elba tiene un poder. Sí, Elba tiene el poder, sí. ¿Para? Perfecto. No sé exactamente para qué, pero entendí que sí. Para tomar decisiones. Para vender cuadros. Ok. Si la nata muriera, ese poder deja de tener efectividad. Claro. Deja de tener vigencia. Y los cuadros pasan a la hija. Porque el poder lo firma la nata en vida. No tiene validez una vez muerta la persona. Se quería quedar con los cuadros de la hija. No, no digo eso. Pero sí quizá ejecutar ese poder. Necesito un respiro, Diego. Antes de... No, no, no. Yo también, Karen. Un momento. Es muy impresionante. Es fuerte. Es fuerte. Totalmente. Nos vamos a...